Música Después de una semana larga, eran dos partidos, viajes, parece que te han venido bien, ¿no? Que para ti ha sido una semana positiva. Bueno, estoy contento por volver a tener minutos, por volver a participar, sobre todo por hacerlo en mi sitio, que es donde mejor me encuentro y donde más pueda ayudar el equipo. Y en ese aspecto, la verdad que el partido de Copa pude jugar titular, que hacía mucho que necesitaba jugar también minutos de titular. Y luego salir en Liga, pues me refuerza, salgo un poco reforzado esta semana, como dices. Cuando por fin te ves ahí jugando de inicio en Wanda y de media punta, ¿qué es lo que piensas? Bueno, pues había ensayado esa semana un poco el equipo de media punta y la verdad que tenía muchísimas ganas de jugar, de salir y sobre todo disfruté. Disfruté, hacía mucho que no jugaba ahí, que no disfrutaba jugando y bueno, pues creo que disfruté. Y el equipo compitió y al final conseguimos pasar y fue una alegría para todos. ¿Tienes la sensación de haber aprovechado la oportunidad de ahora estar en otro rol que hace 8 o 10 días? Bueno, yo no sé, seguir entrenando, seguir trabajando, ver lo que toca y creo que estoy entrenando bien, estoy trabajando bien. El partido del otro día, bueno, creo que me salió un buen partido y a ver si hay más oportunidades. Hablas del puesto de media punta, que siempre es cómodo, es donde prácticamente estás jugando siempre, también en la banda, pero puedes ser otra de las alternativas, ¿no? También juega Carmona ahí, juega Rubén Luz, pero también estás demostrando al míster que esa posición es donde más cómodo te muere. Bueno, yo siempre dije que ese era mi sitio, que es donde mejor compito. El año del ascenso jugué ahí los 40 partidos, el año que estoy en Alcorcón jugué ahí 30 y pico partidos y luego sí, que desde que vengo a Alcorcón, pues el primer partido que jugué ahí fue el otro día, yo creo, en año y medio. Y es donde más cómodo me siento. Y bueno, sí, es verdad que todos decimos lo de que donde nos pongan, ¿no? Y que lo importante es jugar. Pero bueno, al final yo creo que me beneficia más jugar un partido media punta que cinco en la derecha, yo creo, porque al final es donde rindo mejor y donde puedo ayudar al equipo. Llevas tiempo en el primer equipo, con momentos buenos, momentos malos. ¿Uno se hace muy fuerte? ¿No porque te has hecho muy fuerte de ánimo, de confianza, de cabeza, para no caerte cuando las cosas van mal? Sí, al final, bueno, te haces un poco una coraza, sabes lidiar con todas las situaciones, ni porque juegues un partido bien ahora eres el mejor, ni porque salgas diez minutos y falles dos pases eres malísimo. Hay que saber medir, aquí está como el ambiente, ¿no? La prensa, el entorno, que es un equipo que, bueno, tenemos esa presión y hay que vivir con ella. Y sí es verdad que al final, pues con los más de los años, pues maduras y también sabes llevar todas las situaciones. Pregunta que te han hecho más veces, ¿sientes alguna vez que por llamarte Pablo Pérez y ser de Gijón es más difícil? Bueno, yo creo que estoy entrenando bien, que hice una buena pretemporada, que aún no jugando en mi puesto, bueno, pues intento siempre darlo todo, siempre sumar, siempre ayudar al equipo, estar disponible para cuando entrar lo necesite y luchar por las oportunidades, por las oportunidades y esperar que cuando lleguen, pues hacerlo bien. Te has hablado con el míster, después de una esencia tan prolongada, porque fuiste titular en Alcorcón en la primera jornada y sorprende que solo luego tuviera diez minutos en Copa. Llegaste a hablar con el entrenador, ¿él te dio alguna explicación de qué esperaba, qué buscaba o las razones? Sí, sí, un día tuvimos una charla. ¿Y nos podríamos ir a esa charla o...? Bueno, eso, entre el míster y yo, se queda. ¿O positivo? Es decir, ¿a ti te ayudó para encontrar soluciones como la que se dio esta semana? El míster me dijo que, bueno, no quiero decir lo que me dijo, no me ligues, pero vaya, que trabaje, que siga esforzándome y que las oportunidades pueden llegar si uno se las merece y si no trabaja. Pero me dijo que sí que sale también de esa charla, que tú terminas jugando en este partido a la media punta. Esto también puede ser resultado de ello, ¿no? De haber puesto las cosas... Bueno, no sé, yo creo que... De que porque yo hablara con el entrenador... No, no, no me refiero a eso. Digo que también, que fruto un poco de eso, has jugado en muchas posiciones diferentes y tal, que él te haya visto también que puedes aportar más en el enganche, ¿no? Bueno, el cuerpo técnico lo vería en los entrenamientos. Yo, la verdad, que nunca dije dónde vaya, dónde yo tenía que jugar ni nada. Yo entrenando, pues, cuando entreno ahí, pues, bueno, creo que lo hago mejor. Ellos también ven mis condiciones, ven las condiciones de un jugador. Y, bueno, el otro día, pues, actúe en la media punta y, como te digo, es donde me gusta, donde me siento cómodo y donde, al final, los años que hice buenas temporadas, que hice buenos partidos, pues, pues, jugué ahí. ¿Otro día hiciste ejercicios de inicio como capitán? ¿Cómo estás haciendo esa función? Bueno, la verdad que llevar el brazalete, pues, del Sporting de Gijón es un orgullo. También una gran responsabilidad. Pero, bueno, yo encantado de tomarla y de poder ejercer de capitán siempre y cuando los primeros capitanes, pues, no estén en el campo. Pablo, ¿conoces Mareo como la palma de tu mano? El otro día en el Wanda, la torna de penaltis, se veía una imagen bastante representativa de Mareo. Está en partida, abrazándose con nosotros, con Morilla, con Nacho Méndez, con gente que ha jugado al final la temporada pasada, que viste en el Sporting de los jugajes. ¿Tienes la sensación de que viene una jornada de Mareo que también puede dar que hablar en los próximos años? Bueno, como tú dices, Nacho, Dani, Morilla son muy buenos jugadores que lo están demostrando. Lo demostraron el año pasado también con el filial. Y que son lo que hace a este club, pues, grande también, ¿no? Mareo. Hay que apostar por la cantera también. Y, bueno, pues, yo creo que de aquí a muchos años tenemos jugadores de mucho nivel. ¿Tienes la sensación de que esta fractura que hay un poco con la grada y con el equipo puede ser la cantera y los jugadores de este tipo en los que puedan sacar adelante también esta situación? Bueno, tenemos que estar todos juntos, ¿no? Al final, cuando se gana todos estamos contentos y es lo que hace que esto vaya para adelante. El viernes tenemos un partido muy importante que, bueno, sabemos cómo está la afición. El otro día el recibimiento fue un poco duro también, ¿no? Pero lo entendemos, pero trabajamos por cambiarlo y esperemos que el viernes, pues, nos apoyen, nos animen y estén con nosotros. Hablabas antes, Pablo, que me salías un poco reforzado de esta semana. ¿Cómo crees que sale el equipo después del partido de Copa y del de Cádiz? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero el partido de Copa creo que fue una alegría para todos. Creo que, bueno, nos merecíamos una alegría así, competir, jugar. Gente que igual teníamos menos minutos y, bueno, pues, disfrutamos jugando. Y luego el partido de Liga, pues, fue un vamos a un campo muy difícil y sacamos un punto bueno que, si ganamos el fin de semana, pues, lo haremos muy bueno. Nos metemos ahí en las posiciones de arriba otra vez. Y, bueno, hay que valorar ese punto porque el Cádiz es un gran rival, tiene grandes jugadores. Y es verdad que ahora está bajo, pero seguro que a lo largo de la Liga va a salir hacia arriba. Bueno, es difícil ser futbolista, eso lo primero. Y luego, pues, ser de Gijón y Juárez Sporting también es muy complicado, ¿no? Hay pocos casos y, bueno, sí es verdad que el precedente es Nacho, que para mí es un ejemplo a seguir. Como otros muchos capitanes con los que coincidí aquí y, como te dije antes, para mí es un orgullo, pues, poder cada minuto que ir el brazalete y me siento un privilegiado y un afortunado. Vale.